En un guanato un freestyle progresivo, en un wildstyle con efectos nocivos Talento innato con ponche agresivo, quedamos intactos y adictos al tono Desde los due a los carcolor, somos gandules y no somos todos con sodio Y el sé que sonaba al guateque, también el LP y hasta el MC7 con ritmo instrumental Vandalismo, acrayola industrial, tan fuerte fue el auge de mi cuerno Me junté con lobos y le aprendí a huir ¿Qué onda amigos? Soy Edika, soy Edika El Gallo Estamos festejando el primer aniversario de los SteelSkillWeb Patrocinador oficial del TAN, la Casa del Sur y la Bolonchona Estará con nosotros Tino El Pinguno, el Nox, el Disco, Bob Celebrando el primer aniversario y haciéndola el grande carnal Chido, nos vemos todos, nos vemos en el revento, gracias ¡Susurras a mi oído con melódica! Tu voz y mi voz, hacemos química Eres afrodisiaca, provocativa, erótica Contigo soy el mismo, eres tú mi fetichismo Si suenas en calipso, tú controlas mi ritmo